Y más detalles se conocen del feminicidio de la DJ Valentina Tres Palacios El responsable confesó, John Paulus, el norteamericano, habló en el juicio Y luego de que John Paulus durante el largo de todo ese proceso aseguró, negó su responsabilidad negó los cargos que fueron imputados por la Fiscalía por el feminicidio de Valentina Tres Palacios Pues terminó confesando y contando detalles de cómo ocurrió este crimen Un juego sexual aparentemente estaría en medio o provocó la muerte de la DJ Yo hablo sobre el sexo porque tuvimos sexo alrededor de durante la jornada del día Y después de las nueve de la noche empezamos otra vez la fiesta consumiendo alcohol Tusi no sé qué tanto de las tres bolsas que teníamos y a usar la juca Y mismo John Paulus aseguró que él pretendía escapar porque una organización criminal, narcotraficante de México estaba tras él Que lo iban a asesinar, por eso escapó cuando se conoció la noticia de la muerte de Valentina Tres Palacios Cuando la encontraron en una maleta, en un container de basura en el occidente de Bogotá Dijo él que su destino final sería Turquía Valentina y yo lo compramos en septiembre cuando vine y ella lo llevó en sus pertenencias Lo tenía en sus pertenencias En una entrevista con Semana, John Paulus aseguró que no se acordaba de lo que había pasado en esa madrugada El mismo día en que fue encontrada Valentina Tres Palacios sin vida Pero ahora en el juicio, la memoria regresó y le contó a la audiencia y al país Qué fue lo que ocurrió y por qué metió en la maleta a Valentina Tres Palacios Usted señala que ese amarre que lo utilizaron, ¿cuándo lo compraron o quién lo tenían? Valentina y yo lo compramos en septiembre cuando vine y ella lo llevó en sus pertenencias Lo tenía en sus pertenencias Y con la declaración de John Paulus, el compreso responsable de este caso Del asesinato del feminicidio de Valentina Tres Palacios La fiscalía espera una condena superior a los 50 años de cárcel Así se lo van a pedir al juez de conocimiento Y por supuesto, las víctimas acompañarán esa solicitud